Sí, ya estamos avanzando en la represa Cuñapirú, ya empezamos con el asunto de la limpieza, ahora ya estamos terminando con lo que es los planos, los planos no, ya están los planos hechos, sino que es la memoria descriptiva de todo lo que es la casa del cuidador, que es una casa de la época, que también va a ser un lugar de acopio de depósito, porque es la primera obra que vamos a hacer para que el cuidador pueda ir a vivir ya y después empezar a cuidar el lugar. Y bueno, eso va a ser una colaboración de la Minera San Gregorio, pero también después tenemos otros 4 millones de pesos para lo que es todo caminería, para lo que es cartelería, para lo que es parte de cartelería museológica, que va a estar dentro de la misma ruina. Y después quedaría para una segunda etapa, porque es un proyecto bastante ambicioso de casi 20 millones de pesos, en este momento tenemos 7 millones de pesos. Y bueno, la idea es que llegar de repente a fin de año con un producto medianamente visitable y tener después en un futuro un producto ya turístico, ya con todo, con museo, con cafetería, con toda la parte de las ruinas, con pasamanos, con accesibilidad, y después lo que es toda la parte de accesibilidad también en lo que es el museo. Estamos hablando con la oficina de ayuda de la persona con discapacidad también, para que esté toda la parte para sordos y para ciegos, que sea braille, que sea escrito también las presentaciones, ¿no? Gracias.